¿Qué es el diploma? Y creo que eso resume la verdadera transformación que he pasado de tener una cárcel en el corazón a sentir hoy en la meditación que tenía tanto amor dentro que no podía contenerlo. Con eso creo que resumo todo lo que puedo decir. Os quiero a todos. Manny, no tengo palabras. Gracias por todo.